En memoria de aquellos maestros, docentes y seres queridos que se han adelantado a consecuencia del COVID-19, se han redoblado los esfuerzos para cumplir con la encomienda de formar mejores estudiantes y seres humanos, señaló el director general de Colegio de Bachilleres de Tabasco, Erasmo Martínez Rodríguez. Esto al encabezar la ceremonia de inauguración de la semana de festejos por el 45 aniversario de esta institución educativa, que se desarrollará del 14 al 18 de junio. La forma de enseñar por la pandemia del coronavirus tuvo que cambiar. El reto no fue solo para los maestros y personal administrativo, sino también para los estudiantes y padres de familia, y a pesar de ello se ha seguido adelante, resaltó Martínez Rodríguez, quien reiteró el compromiso de Covatab de ofrecer educación de calidad. A 45 años de distancia es momento de reflexionar sobre lo logrado, que no ha sido tarea fácil. A lo largo de esta historia diversas actores han aportado lo mejor de sí mismos para ir construyendo nuestra casa. El reto es que nuestra institución sea la mejor opción para que las familias nos den la confianza de formar lo más valioso que tienen, que son sus hijos. Al exhortar a los jóvenes a continuar su preparación a pesar de las dificultades que la pandemia puede significar, el director de Covatab recordó a aquellos que lamentablemente han perdido la batalla ante este virus. La pandemia que sufrimos nos ha hecho saber lo valioso que tenemos en nuestro personal, personal docente, personal administrativo. Quien de frente ante una situación que nadie esperaba, lamentable es también las pérdidas de vidas humanas, tanto de maestros y administrativos, así como de familiares, que se nos han adelantado. Pero, en su memoria, seguimos redoblando esfuerzos para cumplir con esta noble encomienda que la institución tiene con la sociedad tabasqueña. Del 14 al 18 de junio se llevarán a cabo diversas conferencias, actividades y la ceremonia solemne con motivo del 45º aniversario del Colegio de Bachilleros de Tabasco, los cuales pueden seguir a través de Facebook Live y YouTube. Para Noticias TVT, Flor García.